En un incidente ocurrido recientemente en el sector del barrio Colombia, Javier Santamaría, residente de Barranca Bermeja, denunció un presunto abuso de autoridad por parte de dos patrulleros de la policía. Según relata Santamaría, mientras se encontraba en el parque escredial, fue abordado por dos uniformados que, presuntamente sin identificarse, le solicitaron una requisa. Durante el procedimiento, los agentes habrían exigido su teléfono celular y, sin ofrecer ninguna explicación, se lo llevaron, dejándolo atónico ante la falta de claridad en el accionar policial. Resulta y pasa que yo recibo una llamada de ir a recoger unos niños al escredial, una señora que yo transporto, la cual yo tengo unos niños con ella, y la señora me hace un llamado, yo llego al parque, me estaciono a esperarla, cuando salió una patrulla de la policía y en medio de eso ellos me piden una requisa. Yo, muy amablemente, yo le recibo el procedimiento, ellos me hacen la requisa y todo, pero ya en medio de la requisa, el policía coge y me decomisa el teléfono, que es de mi propiedad, sin una orden judicial. Posteriormente, Santa María acudió con indignación al comando de policía en el sector del muelle para esclarecer el caso. Según su relato, allí recibió la inesperada noticia de que su teléfono estaba reportado como robado, una situación que lo dejó desconcertado, ya que asegura haber adquirido el dispositivo de manera legítima. Yo fui a WON, porque realmente el celular lo compré en la operadora WON, y ellos ahorita me dicen que me van a colaborar y me van a dar una certificación para que yo pueda ir a reclamar el celular, pero me parecía muy mal hecho de parte de la policía ver a una persona que yo en ningún momento estaba haciendo nada malo, ni estaba consumiendo ningún tipo estupefaciente, ni estaba haciéndole daño a nadie, estaba allá afuera esperando a una muchacha que saliera con un mercado y unos niños, y el señor lo que me hace es un requerimiento y en medio del requerimiento me abusa de la autoridad y me decomisa un celular. El afectado hizo un llamado a las autoridades para que investiguen este presunto caso de abuso de autoridad y garanticen el respeto a los derechos de los ciudadanos en todos los procedimientos policiales. Dicen que de pronto está inclonando el email, pero eso ya no es culpa de nosotros como ciudadanos, como consumidores, porque uno va a un almacén de esos y compra pensando en que va a recibir el equipo con toda su respectiva documentación legal, legible, para después verse de pronto envuelto en este tema, con problemas de pronto con la policía. Yo le hago un llamado primero que todo a las autoridades y segundo a la comunidad pues para que estemos atentos, muy pendientes, hoy en día la situación está complicada, cualquiera también se puede disfrazar de policía y asaltarlo a uno. De pronto en ese momento pensé yo eso, que eran dos delincuentes disfrazados de policía y pues el llamado a las autoridades competentes es que pues hermano capaciten más a los policías, los capaciten, les den unas charlas antes de salir al patrullaje, de cómo tratar a la población civil, de cómo hacer un procedimiento como es. No va a salir a la calle a atropellar a la ciudadanía y los delincuentes y por doquier haciendo de la suya. De esta manera el denunciante manifestó que esperó una pronta respuesta de las autoridades competentes ya que afirma sentirse atropellado y vulnerado ante lo sucedido.